Una vez más mis paisanos, aquí les vengo a cantar Es una triste noticia, la que les tengo que dar La muerte de dos amigos Roberto y Diego San Juan En el año 2012, 4 de abril era el día Camino para Quilapa, un accidente ocurría En tan terrible tragedia Ellos perdieron la vida Con este acontecimiento, triste Quilapa quedó He estado de Pensilvania, por donde Beto paseó Por todos buenos amigos Así los recuerdo yo Y no te rajes, compadre Y ya sabes, puro San Juan Varias mujeres bonitas se van a quedar llorando Pues eso era un buen gallo Esto quedó comprobado Amor ya que no la echaban Dejaba acá, caraqueando Doble réplica en campanas Pa' recordar a mis amigos Con tan solo quince años Diego Jesús ya se ha ido También su hermano Roberto Y aquí terminó el corrido Dejaba acá, caraqueando ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!